Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenos días. Este día, si es lunes, tarde, si es domingo. Quiero invitarlos a que escuchen este programa, va a estar muy interesante. Tenemos las frases que nos da el Santo Padre para estos días de Navidad y Año Nuevo, para que todos la disfrutemos y la pasemos de lo mejor. Estos días son muy especiales, Sergio. Así es, Miguel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué les parece nuestro set? Es increíble todo este hermoso árbol que hemos puesto aquí en Canal 66 para que ustedes valoren todo el esfuerzo de estar aquí para ustedes, amigos. Ciertamente, lo que dice Miguel Ángel Slim, el Santo Padre nos pide que le digamos a nuestros hijos y a nuestra familia, te quiero, te amo. Te quiero, te amo, te necesito, sé que lo puedes hacer. Todos los días pienso en ti, eres especial, siempre con frases positivas nos invita el Santo Padre, porque eso es lo que queremos de resultado de nuestros hijos, que siempre tengan el espíritu alegre, contento, positivo y no lo negativo. Hagamos un lado en lo negativo, hagamos gentes que piensen positivamente y van a ver los resultados en sus hijos, van a ser positivos, si siempre hablamos de positivismo. Así es, los invitamos a que sean amorosos. Oye, Miguel, y hablando de positivismo y esto, pues ya cumplimos dos años con el programa. Gracias a Dios, digo, Canal 66 es muy visto, pero ¿cuál pudiera ser ese resumen de tu parte? Mira, fíjate que, gracias por hacerme esa pregunta, la verdad que sí quería yo hablar mucho de este tema con el público. La verdad que el programa ha sido muy comentado por mucha gente, muchos clientes, socios, amigos, agentes, me han estado hablando del programa, de los diferentes temas que hemos estado tocando. Me preocupa el resultado, me preocupa el resultado porque si bien sabe el público que puede asegurar su casa, que no lo hagan, me preocupa el resultado. Sé que el tema de la asesoría es muy importante y es el tema que a ustedes les debe interesar mucho porque en Corporativo Slim Plan es uno de los temas. No somos un agente solamente, somos un asesor, pero tenemos un grupo de asesores y lo que hacemos es asesorarte a ti en tus coberturas, pero también tus pagos para que sea, no sé, a 12 meses sin intereses, a 6 meses sin intereses, lo más económico, pero que tengas asegurada tu casa, tus bienes, tu auto, tu patrimonio, tu vida, ya que como ustedes saben, la vida va a llegar mucho por encima de los 80 años en poco tiempo, entonces necesitamos estar preparados porque si se han inventado muchas pastillas que para que el asunto se haga así y que bloque, para que las mujeres tengan más grandes las boobies y las otras cosas, ¿no? Pero no van a tener cabeza, ¿sí? O sea, entonces necesitamos estar preparados económicamente para esto y aquí tocamos el tema de la casa de retiro, ¿no? Así es, aunque, amigos, es muy cierto, hay siempre una forma de que ustedes puedan encontrar con nosotros en Slim Plan un plan adecuado a su bolsillo. Hay un dicho muy mexicano que dice que según el sapo es la pedrada, bueno, también. Aquellas personas que tienen una mansión seguramente es un alto costo, pero quienes normalmente vivimos en una casa común y corriente, tenemos un auto común y corriente, siempre van a encontrar un presupuesto adecuado, Miguel. Sí, así es, van a encontrar un presupuesto adecuado y más que nunca hoy es necesario contar con las coberturas adecuadas, ya que se está poniendo difícil la situación económica y encontramos vandalismo en las calles, encontramos robo en casa habitación, encontramos, pues hemos estado tocando el tema de varios incendios que han estado sucediendo y lamentablemente las gentes se han quedado sin nada. Escúchenme bien, sin nada. Existe el gran error de que si tienen un crédito bancario, tienen la cobertura de sus bienes. Negativo, es mentira. Necesitan ir con un asesor para que él les diga, señora, usted tiene un crédito hipotecario de esta cantidad, en caso de que se queme, nomás se va a pagar el crédito hipotecario. Su plusvalía, sus contenidos, el robo, todo lo demás no tiene cobertura. La responsabilidad civil, hoy que Protección Civil está exigiendo toda la responsabilidad civil de una casa ante terceras personas, se quedan realmente en la calle. No lo han visto, pero en mi oficina hemos atendido varios asuntos sobre la responsabilidad civil. Ahorita vamos a hablar de ese tema también. Así es, amigos, vamos a un corte comercial. Regresamos con ustedes y, en verdad, y de todo corazón, gracias a nuestros patrocinadores, puesto que gracias a ellos, como valga la redundancia, tenemos este programa tan maravilloso. Déjame cerrar nomás diciéndole al público que hay muchas cosas que gastan y que no son necesarias. Aprovechen, ahorren dinero de esta forma para poder comprar estos. No sé cuántas gentes, sepas tú, pero se toman de a dos, tres caguamitas diarias. Entonces, con eso fácil, compran un seguro para casa habitación y les sobra para las otras dos caguamitas. Sí, aquí no malinterpreten el tema. No estamos diciendo que no se diviertan, que no salgan. Esto yo creo que si nosotros nos ajustamos y en vez de gastar tanto en ocasiones en esquilmos, como los llaman, podemos frenar esto y verán que un ahorro de 100 pesitos diarios, wow, los va a llevar a que tengan un ahorro para su vejez. Regresamos. Vamos a un corte comercial. Gracias. 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 Continuamos, amigos. Miguel, es increíble cómo ahora en el mes de diciembre ya el Bronco logró 900 mil firmas. ¿Qué respaldo tiene este señor? Sí, no cabe duda que los independientes van fuerte. Yo creo que es la nueva fuerza política en México. Sin embargo, pues, híjole, las restricciones, la captura de las firmas, todo ha sido titánico. Ya llegó a las 846 mil firmas. Nomás que ahora el INE le pone que tienen que ser tantas por estado, entonces ahora hay que distribuirlas. Tienen una gran mayoría en el Estado de México, Nuevo León, Guadalajara, Chihuahua, Ciudad Juárez y todo eso. Pero falta Baja California, faltan otros estados que se sumen para llevarlo a donde quiere llegar a ser candidato, quiere llegar a ser candidato oficial a la presidencia de la República. Muy bien, y fíjate que ha estado de moda el tema ahorita de la seguridad interior, un tema que el presidente Calderón lo empujó, no se logró, ahora el presidente Peña lo empuja y tanto el Senado como los diputados lo aprueban. ¿Cuál es tu opinión, Miguel? Fíjate que mi opinión es que algo debieron de haber sopesado para tomar una decisión de estas. La verdad que los militares tienen sus funciones muy claras en todos los países del mundo. No sé, la verdad que hay mucha información que no estamos viendo, no estamos sintiendo de los estados como Oaxaca, Tabasco, Chiapas, todos esos estados que, incluso el nuestro, que la violencia está impresionante. Entonces, pues sí es, yo siento que se están yendo más por esa protección. Sin embargo, en México es muy delicado, es muy delicado porque por eso no se ha dado la pena de muerte. Yo diría, sabes que vamos mejor primero por la pena de muerte, pero aplíquenla como debe ser, porque si no va a haber una matazón de gente honesta, ¿no? Entonces, sí, sí ser prudentes, me preocupa mucho esa aprobación, pero ¿qué le hacemos? Ya estamos, ahora hay que trabajar con, como dicen los empresarios, ahora hay que trabajar con las reglas, ¿no? Así es, aunque déjame decirte que tres de las instituciones que más el pueblo les tiene confianza, estás hablando de maestros como tales, como una institución educativa, iglesia y militares, Miguel. Sí, fíjate, son instituciones que ahí están, hay que respetarlas, hay que, híjole, pues ahora imagina que estemos en manos de un general para tomar las decisiones de muchas cosas. Y qué bueno porque, digo, analicen bien la ley y qué bueno porque se van a controlar hacia abajo, pero y luego los de arriba, ¿quién los controla? Entonces, sí es un problema. Muy bien. Oye, Miguel, estamos viendo que tanto Francisco Javier García como Alfonso López Trasviña fueron a México a recibir un premio nacional. Qué gusto, ¿no? Que sean compañeros nuestros de Canal 66. Sí, la verdad que una felicitación a los dos, han hecho una excelente labor. Francisco Javier, mis respetos. Llegó un muchacho a cubrir un puesto en el Canal 66 y la verdad que ha brillado, ha brillado en noticia, en la dinámica que le da al público, en cómo demuestra él y cómo evalúa las versiones del público, su opinión y la otra parte, ¿no?, del gobierno. Bueno, yo los felicito a los dos en lo deportivo. Alfonso López Trasviña ha sido algo muy bueno tanto para Águilas como para Soles, ¿no? Pues ahorita están en la cúspide, ¿no? Sí, y el poncho, ya ves que ya tiene su frase acuñada de ¡qué momento, qué momento! Oye, Miguel, ¿y qué momento está viviendo la industria mexicana que ahora resulta que Soriana va a tener gasolineras? Platícame un poco de eso. Sí, pues es la modernidad, es la modernidad de los cambios que se dieron en México, pues ya se une a igual que Oxxo, igual que Costco, también Costco va a poner gasolineras, también Soriana se une a ese grupo de empresas que van a instalar gasolineras para sacarle más rendimiento a la gasolina. Son empresarios, pues en lo que es mercados, ahora van sobre la gasolinera. Es algo que se veía venir desde hace mucho, nomás que hacía falta que alguien lo hiciera, pues. Yo conozco y le mando un saludo a Alfonso Torres Madrazo, quiero mandar un caluroso saludo, un empresario, un visionario de hace mucho tiempo, que fue el primero que puso un lavado de autos en su gasolinera. Entonces, oye, vende tantos litros, pues a lo mejor no es lo que venda de tantos litros, pero tiene lavado, pues, le está dejando una, mi hijita, ¿por qué no hacerlo otros, pues? Eso se llama innovación. Innovación. Poner en tu estación de gasolina un mercado. Uy, pero es que es una bronca. Sí, pues es que no todo es fácil, pues. O sea, eres empresario o no eres empresario. Así es, ¿no? Y hablando, bueno, queremos aprovechar para felicitar a David Canchola, que fue su cumpleaños, pues sé que cenaron muy sabroso, Miguel. ¿Quién cocinó, eh? Cocinó la comadre Lourdes Montaño, una muy buena cena, pero me uno a la felicitación de David Canchola por su cumpleaños y por su aniversario, 40 años de matrimonio, imagínate. Así es, muchas felicidades por ese matrimonio y además decirles que es un socio de Corto por Artigo Slim Plan y ese socio es muy productivo en el área del campo de Mexicali, ¿no, Miguel? Sí, en el área agrícola. Es uno de los mayores productores de seguro agrícola en el Valle de Mexicali. Ahora ya está incursionando en la parte empresarial, local, personal, autos y todo eso ya está y le ha ido muy bien. Oye, Miguel, traemos muchos temas el día de hoy porque además en verdad no se acaban. Estamos muy, muy, muy consternados por lo que sucedió de este accidente donde desafortunadamente fallece la mamá de las niñas, pero también, por otro lado, tiene cobertura la niña con un seguro nuestro, ¿no? Sí, fíjate que la niña estaba asegurada por la póliza que da el gobierno del Estado a los niños de escuelas públicas en Baja California. Lamentablemente se da este suceso. Eso no nos gusta hablar de niños cuando fallecen, pero lamentablemente este es el suceso. Ojalá la maestra hubiera tenido también la provisión de detener esto para no dejar, aparte de la pena, aparte del dolor, aparte de todo, pues los gastos que esto trae, ¿no? Pero la niña contaba con la previsión por parte del gobierno, nos ponemos a sus órdenes para que nos hagan llegar la reclamación. Con todo gusto los apoyamos para hacerla llegar a la compañía y que esto tenga un final feliz de acuerdo al contrato, de acuerdo al contrato, ¿no? Lamentamos mucho la pena, la pérdida, lamentamos mucho las circunstancias, no sé cómo sucedería el accidente, habría que ver cómo cerrar ese tipo de caminos, que yo creo que la gente los utiliza más por cortar tiempo a la escuela. Son caminos vecinales que la mayoría de la gente los utiliza para cortar tiempo a la escuela en vez de agarrar la carretera federal, doblar, es costo de gasolina, pues que es muy caro. Tú sabes que los accidentes son extraños, ¿no? Pero también, Miguel, algo que normalmente hacemos mucho énfasis, la alta velocidad. Sí, la alta velocidad y créanme, la falta de precaución para conducir. La gente tiene que extremar precauciones cuando maneja, llevar su cinturón de seguridad, invitar a los que no lo llevan a llevarlo, dejar el celular apagado. Aquí un llamado a Samsung, a Apple y a todas esas empresas transnacionales. Señores, cuando se prende el carro, así como son tan inteligentes los teléfonos, cuando se prende un carro, se deberían de apagar los celulares. Esta es muy buena idea y olvídense de accidentes. Han estado creciendo terriblemente los accidentes en Baja California y en todo el país y en el mundo. Y hablando del mundo, pues sabemos que el doctor Agustín Karsten ya está ahora en Suiza viviendo, pero dentro del Final Shunt Times hay un tema muy interesante donde él deja como que un anticipo de su chamba, ¿no, Miguel? Sí, hay una publicación que salió en el Wall Street Journal en donde mencionan que Karsten le estuvo advirtiendo al actual candidato a la presidencia de la República que no hicieras tales o cuales cosas porque afectaría la economía en México y al parecer ahora alerta el Wall Street Journal que vienen ciertos cambios para México por esas medidas, ¿no? Entonces, híjole, pues ojalá que nos vaya bien. Yo tengo mucha esperanza que este año nuevo y esta Navidad sean de lo mejor para todos nosotros y para el futuro de México, que los cambios iluminen a todos nuestros senadores y a los diputados para que sepan hacer las cosas como lo dije desde el principio, como dijimos al principio. Hay que educar a los hijos positivamente. Si así lo hacemos, créanme, créanme que cuando lleguen adultos, sean senadores o diputados, van a pensar más por México, por sus familias y por todos los demás antes que en otro tipo de beneficios. Así es, Miguel. Tenemos de invitado al niño Dios y precisamente yo creo que el hecho de que lo tengamos aquí con nosotros invite a que los niños son niños que no tienen ninguna maldad. Por eso mostramos y estamos con él, porque precisamente cuando llegan a esos lugares quisiéramos que vuelvan a ser niños y que no haya esa… que trabajen, que lo hagan, que ganen dinero por su trabajo, porque para eso trabajamos, pero que lo hagan pensando en su pueblo, en su gente, Miguel. Sí, sí, sí. Fíjate que qué bueno que tocas el tema, porque estamos viendo ahorita una de las problemáticas de San Felipe y vemos que la gente se manifiesta y se enojados y vienen y gritan. Estamos viendo la problemática de la cervecería y del agua. Yo diría, ¿sabes qué? Siempre hay que buscar la forma de cómo solucionar las cosas, la positiva y la negativa. Acuérdense que en el cerebro de todos existen nuestros dos grandes, ¿cómo te puedo decir?, angelitos que están peleando. Hazlo así, no, hazlo de esta forma. Y uno está siempre evaluando, la positiva siempre tiene que ser. En San Felipe, ¿qué haría yo, por ejemplo, en San Felipe? Yo la verdad es que la veo muy complicada para San Felipe, pero nunca es tarde. Yo digo que San Felipe tendría que promover ante el ayuntamiento, el que ahí sí se fomentara la instalación de casinos, que ahí sí se fomentara la creación de lugares de esparcimiento, un pueblo mágico, ¿por qué no crear un pueblo mágico? Oye, no se ha creado, pues ¿por qué no crearlo? Sí, un pueblo a caballo. Innovaciones. Innovaciones, hay muchas que la gente puede hacer sin necesidad de pedirle muchas cosas al gobierno, sino lo necesario. Tenemos una persona muy importante de apellido ahí, que es pariente mío, pariente mío, que yo creo que pudiera poner un Sanborns a la altura de San Felipe, generando empleos obviamente, y pues tantos hoteles que se vienen, toda esa parte, hay que aprovechar toda esa zona que va hacia la ruta hotelera, hay mucha construcción después de puertecitos, hay unas carreteras impresionantes de concreto, de concreto cuatro carriles o carril y medio, pero la zona del huerfanito hacia enfrente, está impresionantemente bello, pueden ir a disfrutar, inviten a la gente al turismo, lleven gente a San Felipe, organizen, no nomás las carreras, organizen los caballos, la charrería, organizen, únanse todo el pueblo, vamos a hacer esto, pero vámonos todos juntos, oye, es que yo opino que no, que por qué, espérate, espérate, vamos que la mayoría sean los que elijan y vámonos sobre el objetivo, el objetivo es que San Felipe sea mejor, igual con el tema del agua. También hay un tema de un turismo más alto, es ideal el clima durante siete meses para que la gente juegue golf. Regresamos amigos. La Navidad y el Año Nuevo son etapas de reflexión, y precisamente hoy que estamos aquí, quisiera que Miguel Ángel Slim les extendiera una reflexión para esta etapa y este año que iniciamos. Señores, pues qué les puedo decir, feliz Navidad, próspero Año Nuevo, pero más que todo, pensemos en la educación, pensemos en la educación de nuestros hijos, se puede hacer, podemos cambiar a un México diferente, si educamos bien a nuestros hijos, si en el momento que tomen las decisiones, piensan en su ciudad, en su familia, en su México, yo creo que esto sería muy diferente. Salud. Salud a todos. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Salud. Que Dios los bendiga a todos. Se vale un traguito. Salud. Está bueno, ¿no? Gracias, yo soy champán.